hola peña de youtube aquí manuel hermano en mortal kombat x hoy os voy a enseñar a conseguir a raiden del futuro y a kitana emperatriz oscura para conseguir a raiden del futuro será muy muy fácil simplemente dándole la x en todas las plataformas accederemos a la creación de cuenta vale de la red está warner bros la verdad será una cosa muy muy fácil registrarse volver a poner lo repetido lo registrado y se acabó así de fácil desbloquearemos a raiden del futuro vale la verdad es que si el traje más fácil más fácil de conseguir de todo mortal kombat x vale es el traje más fácil a conseguir vale el más fácil la verdad el traje del futuro queda muy guapo verdad la verdad es que si el amigo raiden ya sabe para ese tío que se da energía nunca mejor dicho a él mismo es un es el hombre de dinamo vale es el hombre dinamo acuérdense también que tenemos el traje así de torneo el cual como se consigue si creo que ya lo saben y el traje de el emperador oscuro la verdad es que el traje también oscuro de raiden está bastante bastante guapo vale pero recuerden ese traje se consigue en la cripta ya está ahí lo tienen literalmente el personaje más fácil de conseguir sus su traje alternativo simplemente regístrense en el logo este de la warner bros será una cosilla muy tonta simplemente se enterarán por messenger o por mensajería de novedades y demás historias y tendremos algunas poquitas de ventajas pero poco poco más vale por lo demás estupendo ahí lo tenemos raiden el futuro y ahora vamos a ver a alguien que si es más difícil de conseguir vale y quién es pues como ven como venía diciendo kitana pero en el modo de emperador o emperadora oscura joder cómo conseguiremos eso cómo conseguiremos eso yo lo conseguí de la siguiente manera o por lo menos yo lo hice así y en mi tiempo no sé si lo no sé si lo hice bien pero yo creo que sí simplemente en torres vivientes hice la torre premier vale la torre premier con el luchador con el que más fácil lucho haciendo un cerdo consiguiendo la máxima puntuación es decir pasando de los tres retos que hay los 500 mil puntos en torre premier pasándolos y nada la desbloquee así de fácil algunas otras personas dicen que se puede hacer lo mismo pero en la torre de hora o en la torre diaria y que requiere muchísima muchísima menos puntuación no lo sé yo por lo menos lo conseguí así vale estaba jugando a hacerme la aventura de esa manera y nada conseguí este traje pues nada como vengo diciendo de manera muy muy fácil ahí lo tienen en peratil oscura que otras maneras dice la gente que hay de conseguirla dicen de estas maneras se pueden conseguir también con la facción en maldad hermandad de las sombras perdones al llegar al nivel 35 vale recuerden que para subir una facción de manera más rápida tenemos que hacer un facción que la gente dice que eso con la hermandad de las sombras si llegamos al nivel 35 la desbloquearemos otros dicen que no que simplemente al completar la torre en premium con goro vale completar la torre premium con goro ya la ganaremos no sé si habrá que hacer una gran puntuación simplemente completarla o haber llegado a un mínimo de puntos o algo así por el estilo otras personas dicen también que hay que conseguir el rango de oro en los rankings de las torres vivientes con kitana dudo dudo mucho es que no lo sé yo lo conseguí como les venía diciendo vale en la torre premier jugando con el luchador mío favorito haciendo el cerdo consiguiendo un fatality y un x ray mínimo por pelea y se acabó vale así de fácil bueno vamos a dejarlo con eso de así de fácil la verdad es que este traje está bastante confundidillo qué opinan ustedes cómo lo consiguieron ustedes bueno nada gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerden denle like comenté suscríbanse y descarguen mi app para mucho 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 más gracias